Una emotiva ceremonia de cierre del taller de periodismo vecinal se vivió el 27 de mayo en el Salón Consistorial de la Municipalidad de San Bernardo. 20 dirigentes sociales de la comuna se dieron cita para recibir su certificación tras haber participado durante tres intensas semanas de enero pasado en el taller de periodismo vecinal 2011, proceso en el cual pudieron reportear, entrevistar y armar sus propias notas de televisión. Me sentí muy a gusto, muy reconfortado porque me he podido dar cuenta de que desde el tiempo que hicimos el curso que ya es como otra cosa lo que veo en la televisión, las noticias, la radio. He aprendido algo muy importante que es ser objetivo. Una herramienta que se va a usar a diario, quizás no ha sido el momento que lo estemos realizando pero queda en nosotros para entregarlo a otros. Al traspasar los conocimientos, al explicarle a los alumnos cómo se trabaja en la televisión y cuáles son los valores con los que uno debiera trabajar en televisión o lo hace en la medida que puede, es súper enriquecedor, sobre todo que los alumnos lo valoran mucho. Me encantó, me encantó porque son dirigentes, porque son gente que tiene que comunicar, porque se están capacitando, porque lo están viviendo con emoción. Esta es la primera etapa de algo muy importante, capacitar a la gente verdaderamente para que sean nuestros agentes transmisores. Especial mención tuvo el alumno Galvarino Jaunes, fallecido en marzo pasado, el cual fue representado en la ceremonia por su viuda, quien emocionada agradeció el gesto ante los presentes.